finalizó la temporada del 2022 del béisbol las grandes ligas y los asos de houston han ganado su segundo título de serie mundial derrotaron a los phillips de filadelfia cuatro juegos a uno y con eso obtienen su segundo título mundial el primero fue en 2017 habían llegado a tres series mundiales previo a esta y habían ganado solamente una perdido dos y ahora con esta ya han ganado dos series mundiales y perdido otras dos jordan álvarez en este juego se transformó en michael jordan elevó esa pelota hasta la luna casi casi mandó esa pelota afuera del estallo literal solamente se pareció mucho este home run como al de jorge soler el año pasado también en juego seis de la serie mundial solo que este de jordan álvarez fue por el central pero ese ese home run significó el título para los astros y jordan álvarez pegó tres cuadrangulares en este en esta post temporada pero los tres fueron en momentos importantísimos uno fue para dejar tenido al rival de los marineros en el juego uno de la serie divisional y los otros y los otros dos fueron también en momentos importantes y dusty baker gana su primer anillo de serie mundial su primer título era un manager con más de dos mil victorias un manager de los mejores de todos los tiempos y lo único que le faltaba era un campeonato ganar una serie mundial ya había perdido un juego 7 del clásico de otoño con los gigantes en 2002 y ahora sí lo único que le faltaba por la única razón que vino a los astros fue para levantar un título de serie mundial y ya lo ha hecho y jeremy peña que podemos hablar de este jugador después de que se fue carlos correa en el invierno pensábamos todos que los astros estaban acabados en la posición de shortstop y llegó el novato jeremy peña mvp de la serie de campeonato mvp de la serie mundial guante de oro lo va a ganar todo excepto el novato del año pero qué temporada histórica para jeremy peña en su primer año en las grandes ligas y este equipo de los astros pasó por demasiadas cosas en las últimas tres temporadas después de ese enero 2020 cuando sucedió lo del robo de señales que fue cuando todo el mundo se enteró parecía que los astros nunca volverían a ser el mismo equipo de antes porque ya nadie les tenía respeto todo el mundo los abuchaba en cualquier estadio y dusty baker se atrevió a dirigir a ese equipo que nadie quería despidieron a su head coach despidieron a al gerente general en ese en ese tiempo y dusty baker se atrevió al sol a mano para dirigir a este equipo ya los había llevado a una serie mundial que perdieron en seis juegos la temporada pasada contra los bravos y dusty baker aún así volvió a regresar porque el año pasado se le había acabado se le había acabado su contrato y podría retirarse pero regresó decidió volver para un año más y ganar la serie mundial así que ya con esto creo que dusty baker ya ya hizo todo lo que debía hacer ganar el título de serie mundial y ahora sí ya se puede retirar jolan álvarez jeremy peña alex brechman jose altube este equipo tenía grandes jugadores kyle toker el bullpen tuvo la mejor efectividad en la historia de las grandes ligas y eso que no se ocupó demasiado el lanzador mexicano jose urquidi jose urquidi ahora es el jugador número 15 en la historia de méxico en ganar una serie mundial jose urquidi solamente vio acción en un partido que fue en el juego 3 pero yo creo que ya es momento de que los 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 astros lo cambien a otro equipo para que vea más acción porque es un gran lanzador y ya ganó lo más importante el objetivo ya logró que era ganar un clásico de otoño y ahora quiero hablar de los de los files de filadelfia este equipo hay que aplaudirles lo que hicieron en este 2022 estuvieron bajo estuvieron bajo el porcentaje de .500 durante una gran parte de la primera mitad de la temporada despidieron a su manager joe girardi nombraron a su manager nombraron al manager interino como el manager oficial así que este equipo con bryce harper la afición de filadelfia los llevó hasta el juego 6 de la serie mundial después de ese juego 3 donde rompieron récords de home run se apagó la ofensiva y eso fue lo que les costó el título mundial pero siempre hay que admirar a este equipo de los phillies porque lograron algo que muchos no veían posible que era llegar a un clásico de otoño y los astros hicieron lo que ya casi no ya casi no se ve lo que muy pocas veces se ha visto en los últimos años de que el mejor equipo gane ya casi no pasa eso pero los astros hicieron tienen su segundo título de serie mundial y dusty baker ya ahora sí es un era un legendario manager pero ahora más porque ya tiene su título de serie mundial que para él este título va a valer como el mundo porque era lo único que le faltaba y ya el tuve berlander brekman tienen su segundo título de serie mundial y los astros pues puede ser que ya no sean los malos de la película que la afición ya los acepte por ganar este título limpiamente y no por el robo de señales así que espero que les haya gustado este vídeo díganme cuál es su opinión del equipo de los astros de la serie mundial de la post temporada gracias por seguirme en esta temporada del béisbol 2022 pronto voy a subir un vídeo de los agentes libres y por lo pronto nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por verme nos vemos en la siguiente ocasión